La Torre 412, dicen que podría haber hitado el apagón, pero realmente quienes no entendemos este tema, queremos que nos pasen el limpio. Estamos en vivo con Martín González, es una torre enorme que vemos, vimos a operarios trabajar, pero vos tenés más datos. ¿Ante qué estamos Martín en este ventoso día? Bueno Guille, estamos ante una torre antigua que ha sido señalada como uno de los puntos que explican de alguna manera lo que vivimos el último domingo, todos los argentinos y todos los uruguayos con este apagón absolutamente sin precedente. ¿Y por qué apuntan a esta torre? ¿Es porque falló esta torre, la 412? Y en realidad hay que decir que no, que lo que estamos viendo forma parte de una obra programada y que después se integró en lo que podríamos denominar una tormenta perfecta. ¿Por qué Guille? Porque esta torre forma parte de un tendido que tenía que ser reemplazado. Ustedes van a ir viendo la torre mientras nosotros vamos saliendo en vivo y van a ver que tiene sus patas prácticamente en el agua, en una plataforma de hormigón que está dentro del río Paraná. De hecho Guille, nosotros estamos parados sobre la provincia de Entre Ríos y vemos del otro lado la costa de la provincia de Buenos Aires. Y tenemos de hecho aquí al lado nomás lo que es el puente, el segundo puente del complejo Zárate Brazo Largo si uno viniera desde Buenos Aires y entrara en la provincia de Entre Ríos. Ahí está. Hace muchos años ya se dieron cuenta de que el río afectaba esta base y a partir de allí se decidió, Guille, construir una torre nueva que está prácticamente al lado, a unos 100 metros. Te digo al lado porque son tan desmesuradas las proporciones de estas torres que uno está parado acá y las ve ahí al ladito. Qué barato. Pero entre una y otra hay prácticamente 100 metros de distancia y una es la que están desarmando. Tal cual. Como están desarmando, Guille. Sí, perdón. El trabajo de... Vos, se te vuela el flequillo a vos del viento que hay. Ahora... Lo que queda. No, no, estás melenudo. Pero digo, el trabajo de estas personas, el recién el camarógrafo había hecho una toma bien cercana, parecen hormiguitas. Es un trabajo bien arriesgado el que hacen estas personas, Martín. Es impresionante. Estamos desde la mañana temprano, Guille, viéndolos trabajar. Hemos contado unos ocho operarios en la cima de esta torre. Y vos sabés que más temprano desarmaron un tramo muy, muy grande, muy importante. Y vimos cómo lo descolgaban por esa grúa. Porque hay una cosa que ustedes tienen que entender. Ven que en la punta de la grúa hay un tramo que sale bien recto, el tramo que es más filoso, que parece una aguja. Sí. Eso que está allá arriba no forma parte de la torre, Guille. Eso es una grúa que se ha instalado para ir bajando los tramos que se desarman. Porque se desarma por tramos. A partir de esta mañana, cuando nosotros llegamos, la verdad es que entre algunas de las cosas que la gente tendría que saber, que yo te cuento, es que, por ejemplo, nosotros trajimos un dron para poder mostrarles la torre 412 desde cerca. No lo pudimos volar, Guille. Hay tanto viento esta mañana aquí pegado al Paraná que no lo pudimos volar. Y, sin embargo, estos hombres están trabajando a más de 90 metros de altura desarmando la torre. Y realmente valoramos cada cual tiene su profesión, pero eso es una profesión de riesgo. Mira, Martín, me vas a ayudar a entrevistar a Ricardo Sarmiento, que es colega, experto en temas de energía. Ricardo, bienvenido. Primero, explicarnos por qué la torre 412 podría haber evitado el apagón. Bueno, podría haber evitado porque si estuviera activa no hubiera sido necesario hacer un bypass entre esa torre desde Colonia Elía hasta la estación Belgrano, que es una segunda estación que hay en Campana. En Campana hay dos estaciones que transforman la energía para llevarla a distintos niveles de consumo. La estación Campana, que es una estación transformadora, y la estación Belgrano, que es una planta de generación térmica. Como esta torre está inactiva desde hace 30 días, se ha desactivado en forma programada, es decir, esto estaba previsto. Está bien, no estaba en funcionamiento. No estaba en funcionamiento, entonces se había hecho un bypass y se está pasando la energía por otro sistema de transporte hasta la estación Belgrano. O sea, un bypass. Exactamente, así se llama técnicamente. Bueno, o sea, vos sos una torre, yo soy otra torre, eligen otra vía. Claro. ¿Esta es la que están desmantelando? Esta es la que están desmantelando, sí. La base de esta torre está corroída, obviamente, por el efecto del tiempo y por el efecto del agua. Sí, ahora, ¿qué trabajo riesgado de estas personas, no? Sin duda, están trabajando a 40 metros de altura, más de 40 metros de altura. ¿Y el viento ahí arriba? Sí, se multiplica. ¿Qué energía pasaría, pasa por estas torres? Son torres de 500 kilovoltios. ¿500 kilovoltios? ¿500 kilovoltios? Es importante, importantísimo. Es difícil medir para el ciudadano común. En términos técnicos, esa sería la... Bueno, lo que no me queda claro, lo que no significa que a la gente que nos está viendo por ahí, algunos ya lo pudo descifrar, es qué diablos pasó el domingo. Vamos al mapa de la República Argentina, un mapa técnico que hicimos para... A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, lo que dijo... Martín. El colega Martín desde allí, desde el río Paraná. Martín, si vos tenés preguntas para Ricardo Sarmiento, te escucho atentamente, ¿eh? Pero vamos a esto. Es muy importante, porque el domingo se produjo lo que él definió como una tormenta perfecta. ¿Qué pasó? Por ejemplo, entre Yacireta y Salto Grande hay dos líneas de transporte de energía. En una de ellas, además de Salto Grande, aquí a 150 kilómetros, 159 kilómetros de Salto Grande, está Colonia Elía. Elía, sí. Que es un punto clave. Allí, en Colonia Elía, se produjo el domingo, 28 kilómetros al norte, se produjo una falla en el sistema de transporte. Fue detectado y fue controlado. Se solucionó a tiempo. Bien, hasta ahí vamos bien. Sí. Minutos después, 21 kilómetros abajo de Colonia Elía, se produjo otro corte. Entonces, allí se produjo una crisis para el sistema. El sistema de Salto Grande tiene un... A ver, ¿cómo explicarlo bien? Es como un interruptor, un relé, que lo tenemos en un auto, en una bañadera de hidromasaje, por ejemplo. Es un sistema de seguridad. Que cortan la energía. Sí. Entonces, eso sirve como seguridad. Al haber caído una línea, una de las dos líneas que están acá, entonces hubo una sobrecarga de demanda de la otra línea. El sistema de Salto Grande recibió esa sobredemanda y frenó su actividad. Salieron en forma automática 10 máquinas de Salto Grande de las 14. A ver si voy entendiendo. Yacireta está generando mucha energía. Correcto. Pero al haber un corte y un problema acá y acá, Yacireta dice, me estoy llenando de energía. Más vale que frene. Sí, pero lo primero que se frenó fue Salto Grande. Se frena Salto Grande. Claro. Porque tiene más cerca el sensor acá. Entonces, salta el sistema de seguridad. Salen 10 generadores de Salto Grande salen de actividad. Son 14 los generadores de Salto Grande. Corta Salto Grande. Corta Salto Grande y a partir de allí es donde se desencadena una crisis del sistema. Porque estos sensores están dispuestos en cada una de todas las centrales hidroeléctricas que hay en el país. Entonces, y como el país está anillado energéticamente de norte a sur, anillado. Quiere decir que hay red de transporte de alta tensión en todo el país excepto con Tierra del Fuego. Entonces, por esto es que hubo una afectación prácticamente total del país. Este blackout es inédito. Inédito. No existe en el mundo, salvo en Ucrania, hubo una situación similar hace dos años, en 2017, donde se produjo por un ataque, por un ciberataque. Por un ciberataque. En este caso, todavía no hay que hacer hipótesis. Listo. Hasta el momento, todo parece indicar que estos dos momentos de crisis que se produjeron antes de las 7 de la mañana del domingo, fueron los que desencadenaron esa reacción en cadena de la protección digital que tiene cada una de las centrales. Perfecto. Para que si hay una mayor demanda, se baje la potencia y si hay una menor demanda, se suba la frecuencia. Ricardo Sarmiento es experto en temas energéticos y nos ha aclarado un poco más qué pasó el domingo. Así que los vamos a consultar en sucesivas entrevistas. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos.